Hola, bienvenidos a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a preparar unos eggs benery o unos huevos benery con una salsa holandesa muy fácil de preparar. Y no olviden de suscribirse a mi canal y encender la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Para empezar vamos a hacer la salsa holandesa y para ello vamos a separar las claras de las yemas. A las yemas le vamos a echar un chorrito de limón y luego las vamos a mezclar antes de ponerlas en el fuego. Esta salsa se prepara a baño maría, así que vamos a poner una olla con un poco de agua a hervir a fuego medio alto. Y por eso las yemas tienen que estar en un recipiente bastante amplio. Y para que no toque el recipiente al agua yo le pongo un colador abajo. Y una vez ya esté el agua un poco hirviendo vamos a poner las yemas y vamos a mezclar por unos 5 minutos sin dejar de mezclar. Es muy importante no dejar de mezclar porque si no esta salsa se puede cortar. Y como pueden ver después de los 5 minutos las yemas ya han aumentado su volumen y ya se han puesto un poco blanquitas. Luego derretimos media barrita de mantequilla y la vamos a ir vertiendo poco a poco hasta que espese. Luego que espese le vamos a dar el sabor. Opcionalmente ustedes le pueden poner cebollines. Y le vamos a agregar sal y pimienta y cayena si ustedes desean que sea picante. Y retiramos del fuego. Ahora vamos a hacer los potch eggs o huevos escalfados. Y en una ollita ponemos agua a hervir a fuego medio alto. Y luego le agregamos una cucharadita de vinagre. Y lo que vamos a hacer es batir el agua para agarrar impulso. Y en un recipiente vamos a colocar el huevo para que sea más fácil verterlo en el agua. Para asegurarnos que la yema no se ha quebrado. Y lo dejamos que se cocine por unos 2 minutos y medio o 3 minutos. Luego lo sacamos con cuidado y lo ponemos en papel toalla para que seque. Y repetimos el mismo proceso si vamos a hacer más huevos escalfados. Luego les ponemos sal y pimienta. Luego al servirlos lo voy a dejar a su imaginación. Pueden servirlo con jamón o tocino o con otras cosas que deseen. Yo lo voy a hacer con tomates. Y el pan puede ser el que ustedes deseen. Así que cuando se sirve se pone el tocino o el jamón abajo. Aquí yo le estoy poniendo el tomate abajo. Y luego le coloco el huevo. Y luego le vamos a agregar la salsa holandesa. Y listo, tenemos estos eggs benery y lo pueden usar como un desayuno. Y aquí les muestro como debe de estar la yema. Espero les haya gustado esta receta. Así que déjenmelo saber con un like. Y compartan con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!